Chicas, qué bueno poder conversar con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, para empezar, vamos a presentarles. Ellas son integrantes, ah, disculpenme, que me están preguntando porque yo tengo normalmente los jueves a una abogada y no va a estar con nosotros hoy para que aquellos que nos siguen a diario estén pendientes. Pero sí voy a tener esta importante o interesante conversación con las chicas de Somos el Retrovisor. Grecy Albornet y Karen Farreira. Karen, para que sepa quién eres, es Karen. Y Grecy Albornet es su compañera, ambas, de este podcast, que de alguna forma, más allá de un podcast, yo quiero no tanto hablar del podcast, por supuesto, le vamos a dar un poquito de promoción nuestra, también un poco la intención. Pero sí quisiera, a ver, vivimos momentos tan difíciles, momentos tan duros, momentos tan cambiantes. Hace rato conversábamos con el padre de un joven que fue asesinado, te cambia la vida radicalmente. Y uno dice, guau, cómo avanzo, cómo avanzo para continuar adelante. Ambas vienen trabajando con programación neurolingüística, ambas vienen trabajando como, en el caso de, por ejemplo, de Grecy, pues, trabajando como terapeuta. Y yo les pregunto, ¿cuál es la mejor manera de avanzar cuando te sientes hundido? Bien. Fíjate, Sergio, cuando hay procesos tan fuertes como es la pérdida de un hijo. Hace poco estaba hablando de ese tema, de que uno de los dolores del ser humano más profundos y más difíciles para superar es cuando una madre o un padre pierde un hijo, ciertamente. Ahí estamos hablando de uno de los duelos más difíciles de superar, que sin embargo, cuando tenemos las creencias correctas o ya trabajadas de qué es lo que somos, qué es la muerte, qué es la vida. Esas preguntas que nadie se hace, porque cuando ves en la clínica hay veces que personas vienen de la nada. O sea, yo vengo a este mundo y estoy viviendo, yo trabajo, tengo un esposo, tengo una dinámica, una esposa, pero hasta ahí, ¿qué pasa más allá? Cuando vienen estas grandes crisis, siempre decimos que vienen dadas para que el ser humano se busque a sí mismo y viva desde otra perspectiva la vida que está viviendo. Por eso es importante cuando tenemos un paciente con esta temática, trabajar desde las creencias bases. ¿Cómo ve la vida? ¿Qué cree que es la vida? ¿De dónde viene? ¿A dónde vamos? Y evidentemente trabajar esa historia de, porque es el primer amor, es el apego más profundo que tú puedes desarrollar como ser humano. Es el amor al hijo, es el amor, el hijo es tu vida o la hija es tu vida, es tu mundo, es tu todo. Entonces ahí tenemos que transformar el mundo completo del paciente. ¿Desde dónde vive la persona ahora? Ahora vas a vivir una vida sin esta persona que no es tu mundo o era tu mundo, pero realmente no es tu mundo. Hay que hacerle entender a la persona que cuando una persona se va, el mundo no se va con ella. Entonces es como reinsertar a un ser humano en una sociedad diferente, cambiarle las creencias desde lo que es la familia, lo que es él. Es un trabajo bastante complicado, se logra, lento se logra. Siempre digo a estas personas que pasan por esto, no lo hagan solos, porque es mucho más difícil. Tenemos una mente consciente que nos juega a quemar ropa para, o sea, ella no nos ayuda para nada. Ella es el contrario, la mente quiere hundirnos. Siempre digo eso, ella no tiene las herramientas y no tiene el conocimiento y no tiene ni la intención de salvarnos o de hacer algo por nosotros. Pero gracias a Dios tenemos especialistas con técnicas maravillosas que pueden llegar a una parte más profunda de nuestra mente para hacernos ver ese proceso de manera diferente. Es como cuando estás ahogándote y te tiran un salvavidas. Entonces siempre, siempre, siempre usen los salvavidas que gracias a la ciencia, a los estudios, tenemos por doquier. Porque la salud mental es el principio y el fin de todo. Es lo que nosotros tenemos que tener como una inversión primaria. Mira, Grexit, claro, te entiendo, pero el punto está en que efectivamente lo difícil es cambiar ese chip, no sé, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Por eso te digo que cómo hace, yo sé que aquí no vamos a hacer una terapia, pero sí, ¿qué herramientas podemos tener los seres humanos para, sea cual sea el evento que haya tenido? Porque hay veces que nos quedamos como que nos quedamos como congelados. Es el estado de shock, es el principio. No procesas, no procesas. La mente está como en eso, en un estado de shock y no procesa. Pero bueno, una de las que decíamos que íbamos a hablar de lo que se hace el retrovisor, el retrovisor tiene como finalidad precisamente brindarte esas herramientas, porque las cosas nos van a pasar, nos van a pasar a todos, nos van a pasar cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Todas las herramientas que se pueden tener, el programa tiene muchas terapias, donde te vas a sentir acompañado en un camino para poder entender y llevar de una manera un poquito más amable el proceso que estás viviendo. Sea la pérdida de un familiar, sea una enfermedad, sea un problema de pareja, con hijos. Entonces, al tú tener esa preparación, ya estás listo para cuando te pasen las cosas que sí te van a pasar, no es que no te van a pasar, vas a saber gestionarlas mejor. Por eso decimos que es un programa de autoconocimiento, donde Grexy nos ha dado todo su conocimiento, todo lo que ella ha aprendido y, wow, es un camino diferente. De hecho, ella lo dice, cuando tiene pacientes que vienen privados a consulta individual, la diferencia se siente de alguien que ya ha tenido un poquito de recorrido, de camino, a alguien que llega de cero, como estaba haciendo al principio. Entonces, vas teniendo herramientas, herramientas hay muchísimas, muchísimas, muchísimas terapias para poder llevar la vida de una forma un poco más amable y comprendiendo un poquito más el para qué está sucediendo lo que está sucediendo sin victimizarte y sentir que es que te pasó por mala suerte. No, eso trae un aprendizaje para ti. Entonces, bueno, Grexy ha sido una bendición en la vida de muchísimos. Pero a la pregunta, Sergio, lo importante siempre cuando pasa un momento difícil es primero sentir, hay que sentir el dolor, hay que sentir la pena, hay que sentir, claro, porque hay que vivirla, pues hay que vivirla, validarla, claro, porque este es el primer paso para comenzar un camino. Es un camino en dirección, bueno, a algo desconocido primeramente porque estoy en shock, no entiendo nada, me falta el aire, no quiero vivir, está pasando esto para qué, no voy a entender, no quiero que me hablen, pero lo primero que yo sé es que alguien me dijo que lo sienta, voy a sentir mi dolor, siento el dolor. ¿Y dónde lo siento? Lo siento en el pecho, lo siento en la piel, en la cabeza. ¿Y luego qué hago con esto? Luego de que tú estás sintiendo ese dolor, va a comenzar tu cuerpo realmente a aceptar este dolor y generar mecanismos de autodefensa o autocuración por él mismo. Por eso es que cuando nosotros vivimos a lo mejor, no sé, un trauma, inmediatamente él intenta producir ciertos químicos para preservar tu vida. Pero realmente la aceptación de lo que está ocurriendo, de la emoción, es lo principal. Ya después de que yo acepto más o menos esta realidad, sé que me duele, esa etapa va a pasar, siempre va a pasar. Pero desde primera entrada, lo primero que tenemos que aceptar es lo que estoy sintiendo. Me siento mal. Y te digo a ti, me siento mal. Lo que tú me digas no me va a hacer cambiar de razón. Yo no te puedo escuchar, tú no lo estás sintiendo, es cierto. Y los que estamos alrededor, validar la emoción. Esa es la mejor ayuda. Sé que tu dolor es grande y sé que no te puedo ayudar con lo que te diga. Siéntelo, te abrazo. Necesitas... Te acompañas. Te, necesitas tal cosa. Luego que yo sé que vas a pasar ese proceso de sentir, luego puedo brindarte a una herramienta. O luego, bueno, la misma persona con su mecanismo de autodefensa ya va a comenzar a decir, bien, tengo que hacer algo. Porque es un mecanismo inconsciente. El cuerpo humano está hecho para preservarte. Hay una infección, lanza un... En el torrente sanguíneo, un flujo para poder atacar esas células malas. Entonces, él inconscientemente y naturalmente va a comenzar a hacer una homeostasis, que es un proceso como para balancearse a sí mismo y la persona va a estar un poco más centrada. Y ahí es donde nosotros entramos como familiares o amigos, porque la persona hay que apoyarla. Porque por sí sola puede ser difícil salir de este proceso. ¿Y qué ocurre cuando no es solo una persona? O sea, porque normalmente cuando ocurre una situación, una tragedia, una ausencia, pues son más de uno los afectados, los que queramos, o quienes viven también el entorno de lo ocurrido. Porque no quiero, digamos, hablar de un caso específico, de un evento en particular. O sea, no sé, te pregunto, o les pregunto, es un trabajo en equipo, un trabajo con varias personas para poder avanzar, insisto, porque no es solamente uno, o sea, quedan muchos. Claro, queda un grupo. Queda un grupo, sí. Claro, en ese aspecto, claro que hay que trabajar en equipo, hay que hacer una inclusión de la familia, hay que hacer terapia familiar, ya después que se sienta el dolor, porque va a haber una persona que lo viva desde otra perspectiva, y seguramente esa persona es la que va a buscar ayuda. Porque en la vida es así, dependiendo de lo que la persona ha vivido, Sergio, y las creencias que ha tenido que adquirir del mundo, ya sea de sus padres, ya sea de la escuela, cuando hay por lo menos un matrimonio, un equipo, una familia, y pierdan un hijo. La mujer va a tener creencias diferencias al hombre. Alguno de los dos va a poder gestionar un poco mejor la situación, porque por algo lo están viviendo. Entonces, ese salvador de esa situación, por eso es que tú en una relación ves a alguien más estable, mental y emocionalmente, cuando la otra persona a lo mejor está, bueno, te irá variando un poco, porque el mundo se hace de polaridades. En un salón, en este grupo, yo voy a hacer la polaridad, inclusive de Karen, porque yo le voy a poder mostrar a ella aspectos que ella no puede ver. Y entonces, esa persona es la que va a buscar esa ayuda para poder incluir a la otra persona. Entonces, allí, yo realmente, yo confío mucho en el ser humano y nuestra capacidad para evolucionar, para reinventarnos, para sanarnos. Y en esos grupos, lo único que hay es que dar, como forma exterior, familiares, primos, tíos, a que la persona que esté más racional, darle la información y darle el apoyo. Mira, yo pienso que a lo mejor, primeramente, una terapia familiar es lo que siempre se va a promulgar y luego unas terapias individuales. ¿Todos tienen capacidad de salir de ese estado? ¿Cualquier persona tiene capacidad? Totalmente con la ayuda adecuada. Es como un tratamiento médico. Dependiendo del tratamiento médico, va con tu propiedad de cura, o bueno, seguimos probando tratamientos. No pasa nada, pero que hay cura, la hay ser. Y en cualquier circunstancia. Digamos que, lo que pasa es que a veces uno no sabe también a quién acudir, ¿no? Y en qué momento acudir, porque ese es otro tema. En qué parte de tu proceso personal, porque también depende de la decisión de cada quien. Y que muchas veces también no te das cuenta que estás viviendo un proceso, muchas veces. Y lo estás viviendo, hasta que caes, tocas fondo y dices, ya va, aquí está pasando algo. Y ese es el momento mágico, porque cuando caes y tocas fondo es que dices, yo necesito ayuda. Y ahí es cuando empiezas a avanzar, porque sin la ayuda a veces es muy complicado salir adelante, pero todos somos capaces, todos tenemos la misma capacidad. Mira, Sergio, esto me recuerda a algo. Ya la vida es un proceso. Ya desde que nacemos, Sergio, nosotros tenemos nuestras primeras enseñanzas, nuestras primeras tareas, conflictos y heridas. Ya nacer es un proceso. Entonces, ¿cuándo saber cómo trabajar en mí? Desde que haya conciencia de unidad. Es decir, yo soy un ser independiente, quiero evolucionar, quiero tener una buena vida, unas buenas emociones que me ayuden a tener esa buena vida. Entonces, yo trabajo no esperar a que algo me ocurra, porque ya ha ocurrido antes. Es decir, las heridas del ser humano ocurrieron de cero años a doce años. Sí, Grex, pero disculpa que te interrumpa, pero es que al final, primero, nadie aprende en cabeza ajena, punto uno, y nadie hasta el momento en que te sientas mal es que tú vienes y dices, yo voy a acudir a ayuda profesional de algún tipo. Si no pasa eso, yo te entiendo. Digamos que es como que lo sugerido sería que desde el primer momento, pero eso no es así de fácil, ¿no? Así es. Así es, pero claro, me preguntas por la recomendación. La recomendación es solo esperar a una crisis. Pero evidentemente, las crisis teóricamente se dan, ya yéndonos un poco más a lo profundo del ser humano, se dan para que el ser humano busque ese autoconocimiento. Si lo ves, es un mecanismo de la vida. ¿Qué pasa? Cuando ya tenemos un poco más de conocimiento y de conciencia, decimos, bien, vamos a trabajar a lo mejor en mí, en cómo me escucho, me autoobservo, para no desconectarme de lo que soy. Realmente los conflictos o las crisis llegan cuando el ser humano se desconecta de sus necesidades. A lo mejor estoy en una vida en automático y a lo mejor estoy en una relación que no me hace feliz, pero me apago esa necesidad porque necesito cumplir con ciertas reglas de la sociedad. Y ahí hay algo que en algún punto se va a explotar. Llega una crisis, hay una infidelidad y dices, me duele, pero ven acá, yo tenía ya rato que no me sentía bien con esta relación. ¿Qué pasó conmigo? Que no fui coherente, que necesité una crisis para darme cuenta de que hay algo que yo no puedo gestionar conmigo. ¿Por qué me desconecté de mis necesidades? ¿Por qué me desconecté de mis sueños, de mis anhelos, de lo que me hace vivir, vibrar? De ahí se basa que el ser humano va a esa crisis para poder despertar y volver a abrazarse. ¿Sí lo ves? Para eso son las crisis. Pero sí, eso de la infancia de 0 a 12 años que vivimos las llamamos como que son los traumas que pasaron de primerito, que pasaron primario y luego se van a empezar a repetir en metáforas de la vida pero que al final va a ser la misma herida de la niñez. Entonces va a ser como decimos en el retrovisor, va a ser de suavecito, es como si te están haciendo algo aquí y tú y lo vas quitando hasta que viene la vida y te tira de boca y te dice, hey, usted tiene una herida muy fuerte de la niñez que ha tratado de estar tapando toda la vida creyendo que si la tapas y no la miras no la vas a sentir y no la vas a vivir. Y la vida te tira de boca y ahí es donde viene la gran crisis que te obliga a ir hacia atrás. Por eso el programa se llama Retrovisor porque es que vas atrás siempre. Volteas. Siempre es lo que pasa. Sí. O sea, tienes que ver un poco hacia atrás para entender un poco más tu presente. Eso es. Claro, porque atrás fue donde tú te gestaste como ser humano, se crea tu personalidad. Nosotros cuando somos niños, nosotros estamos intentando sobrevivir en un mundo de locos porque los seres humanos que están alrededor, los humanos, los adultos están locos realmente. Están desconectados de sí, tienen miedo, tienen rabia, tienen ira y bueno, nosotros somos unos seres que acaban de nacer y que aprendemos de esa rabia, de esa ira. No te muevas, cállate, no, siéntate. Entonces nos reprimen, nos humillan, nos invalidan, nos comparan, nos hacen bullying y ya estamos llenos de miedo, ya estamos llenos de odio, llenos de rencores, llenos de... Entonces evidentemente mi personalidad que hace, intenta sobrevivir en ese mundo de locos, entonces cuando soy adulto veo que a lo mejor soy un poco aprensivo o soy un poco indefenso o a lo mejor quiero atacar o tengo un mal carácter o a la defensiva, pero ¿por qué? Porque mi personalidad se formó en ese mundo de locos intentando preservar mi vida, entendiendo mi pasado y sanando todo lo que me tocó vivir como un ser indefenso, yo ahora puedo liberarme y perdonar a los que me hicieron daño y ¿sabes qué? Entiendo que gracias a esto soy lo que soy, pero ya no necesito esto y automáticamente Sergio no sé cómo decirte cambia tu vida, cambia tu estado de ánimo, ya el rencor, la rabia, el odio, se va. Entonces... Es mágico, fíjate que cuántos padres hemos visto que los niños se caen y el niño se cae y se golpeó a dure y no pasó nada, vamos, no pasó nada y te levanten. Pero no, sí pasó, o sea, para el niño pasó, validad es que se cayó, ven, yo te agarro, te apoyo, te cargo, pero pasa mucho y entonces, claro, el niño crece, invalidad, o sea, ni siquiera se puede validar sus propios sentimientos porque es que no se lo hicieron de pequeño, no lo sabe hacer. Entonces, es un trabajito, todos tenemos trabajo interno que hacer, todos. Qué interesante, Karen, porque efectivamente uno siempre trata de alguna manera de ayudar al otro, pero cada quien tiene que vivir sus propias experiencias, ¿no?, y sus propias vivencias. Lo que pasa es que, a ver, me imagino, bueno, Grecia sé que es mamá y uno como papá, uno trata siempre de proteger a su hijo desde todo punto de vista desde que nace, y uno siempre busca protegerlo a cómodo lugar y no quieres que nada le pase, pero al final es necesario que viva cualquier situación porque eso le va a enseñar en el camino tan largo que nos toca vivir, ¿no? Totalmente, nos da perspectiva, por eso es que la vida se trata siempre de un aprendizaje, metafóricamente todo lo que nos sucede te sucede a ti, me sucede a mí porque tenemos la capacidad primero de gestionarlo, segundo, porque gracias a esas situaciones nosotros vamos a llegar a ser las personas que la sociedad necesita, gracias a tu pasado, ahora tú eres Sergio el que nos ayuda en cierta forma en nuestra sociedad a algo, gracias a mis heridas que fueron tremendas yo ahora puedo ayudar a los demás a sanar, porque bueno, porque vengo de una infancia o de varias heridas bastante fuertes, entonces fíjate que siempre se decimos que nuestros grandes dolores o nuestras penas son las luces de nuestro futuro, cuando tenemos el conocimiento, siempre nada más Sergio yo digo que la clave es el conocimiento certero, cuando nosotros podemos tener conocimiento certero o por ejemplo, bueno, si sé que mi gran dolor va a ser mis grandes motivaciones en el futuro, entonces yo voy a vivir mi proceso con tranquilidad, ya la perspectiva cambia, entonces son esas pequeñas creencias que cuando nosotros las cambiamos hacen el camino más llevadero, más abrazable, más amoroso, no está dejando de pasar la crisis, pero sé que ahora la crisis es necesaria, voy a salir mejor de esto, hay algo que tengo que hacer, que puedo hacer, y entonces de esta manera yo voy a ser quien realmente necesito ser en esta humanidad, en esta sociedad, es maravilloso Sergio, aquí no hay nada malo, realmente es bonito de la vida. Claro que no, claro que no, claro que no. Pero cuando empiezas a trabajar en esto, te empiezas a descubrir y es mágico porque te das cuenta de la cantidad de creencias que tienes, que te inculcaron, que tú aprendiste el mundo de una manera como te la enseñaron y te das cuenta de que ya va, esto no es realmente muchas creencias de por ejemplo, los hombres no lloran, los varones no lloran, entonces sabes, el hombre crece y dice yo no puedo llorar porque es que en mi mundo lo que yo aprendí es que los hombres no lloran, y sí, los hombres también lloran, entonces esa cantidad de creencias que tenemos, wow, no las podemos ni siquiera contabilizar, son demasiadas. Y que nos alejan de la realidad Sergio, porque fíjate, comentando lo que acaba de decir Karen, los hombres no lloran, como que si los hombres no fueran frágiles, si nos vamos a la genética, el cromosoma Y es el más débil, por eso es que en las grandes guerras no se producen niños, porque hay que preservarlo mucho, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que fortalecerlo, y el único que sobrevive es el X, porque es el más fuerte, son las mujeres, entonces ya desde ahí estamos pelados en la vida, pero siempre son por las creencias que los inculca, entonces yo siempre llamo autopuestiónate, cuestiónate realmente lo que tú crees de la vida, y de ahí va a comenzar tu camino a cambiar, cuestiónate lo que te está haciendo sufrir ahorita, en estos días me preguntaron, no, lo que pasa es que no me puedo casar porque de blanco, y eso que te está haciendo, te está haciendo feliz, no, mi esposa, mi novia ya no se quiere casar conmigo, porque yo tengo una creencia de que la gente no se puede casar de blanco, ahora no se quiere casar conmigo, te llevó al sufrimiento, una creencia, y es mentira, el color de blanco, rojo, de negro, no tiene por qué separarte del amor de tu vida, pero hasta ahí llegamos. Bueno, chicas, aquí veo, entre tantos comentarios, aquí ha habido todo tipo de comentarios, preguntas, algunos a favor, dicen, no estoy a favor, o sea, no coincido con el comentario, ustedes saben, esto pasa mucho, me pudiera quedar un rato leyendo, pero sí quiero, porque me quedan pocos minutos, ellas ambas, Karen y Grexy, forman parte de un programa, un podcast, como se les conoce hoy día, llamado Somos el Retrovisor, que es una herramienta, comenta alguien aquí, que creo que es seguidora de ustedes, y dice, es una gran herramienta que te va a ayudar a entender muchos procesos, Grexy y Karen son una bendición, y justamente quiero que me comenten cómo, de qué va, como tal, este Somos el Retrovisor, y dónde las podemos ver, dónde las podemos buscar, dónde podemos apreciar este trabajo que realizan Hunters. Mira, el Retrovisor está en una plataforma que se llama Patreon, es una plataforma paga donde el suscriptor paga por el contenido que quiere ver, es un programa terapéutico, tiene como que varias suscripciones, allí hay suscripciones de una terapia, de dos terapias, hay suscripciones para ver el programa en vivo, interactuar, nació de, pues yo empecé a hacer terapia con Grexy, y bueno, nos hicimos amigas, empezamos a tomar café, y las conversaciones eran tan interesantes que yo le decía, es que esto hay que compartirlo, y ella me dice, a mí me gustaría hacer algo más masivo, porque claro, pudiésemos ayudar a tantas personas que quizás no pueden tomar una terapia privada, pero podemos hacer algo más más colectivo. Más cercano, más del día a día, pues, ¿no? Totalmente, entonces, tenemos programas, todos los martes sale un programa en el que tratamos un tema en específico, tiene terapia. ¿Lo hacen en vivo? No, lo hacemos en vivo para una de las suscripciones que están siempre en vivo. para un grupo en particular. Sí. Pero lo que tienen que hacer es entonces bajar la aplicación de Patreon, Patreon, que se llama, se escribe Patreon, Patreon, y a través de allí, pues, ven entonces lo que ustedes realizan. o buscarlas a través de su cuenta en Instagram, arroba, somos el retrovisor, y allí les van a dar toda la información que ustedes, si quieren, pues, seguirlas, y por supuesto, estar pendientes de ese trabajo, de ese podcast que realizan semanalmente. Ahí está, hay una de las suscripciones que nos escribe su caso, y bueno, nos explica su problema, el tema que tiene, y los viernes hacemos unos videos que se llaman videos de reencuadres, que el reencuadre es básicamente como buscar la raíz de dónde viene eso que estás viviendo, y qué puedes hacer con eso. Entonces, es maravilloso, de verdad, que es una herramienta, te lo digo yo en mi experiencia, que me ha cambiado la vida totalmente, y así como a mí, a muchos. Quiero decirles igualmente que si Karen no es psicóloga, Karen es comunicadora, pero, pues, ha venido trabajando justamente, ya lo comentaba, a raíz de conversaciones que tuvo con Grexy, Grexy es, sí, ella es terapeuta clínica, trabaja la programación neurolingüística, es también psicoterapeuta, en fin, un poco para, para que entiendan cómo va, Karen es como quien dice la que sirve de ancla, de todo eso, y Grexy va respondiendo, por eso es que ustedes vieron que Grexy hablaba más, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que la especialista en Grexy, es justamente la comunicadora. Yo soy la, como la, la voz del, del pueblo, digo yo. La voz del pueblo. La voz del pueblo, y a veces cuando Grexy, Grexy se expresa muy, muy bien, pero a veces cuando habla un poco más profundo, yo dijeron un poquito, Karen, ya va, ya va, ya va, eso es como cuando tú vas para tal lugar, entonces lo llevo como al lenguaje más coloquial, el lenguaje técnico digerido al lenguaje coloquial. Muy bien, muy bien. Les deseo mucho éxito, chicas, gracias por este contacto. Te digo, muchísimas gracias. Espero que haya sido nutritivo para mucha gente que se ha conectado, espero que, bueno, les sirva de mucho, lo importante es que hay herramientas para salir adelante, no podemos quedarnos bajo ningún concepto anclados según una situación sea, cual sea esa situación, a veces uno habla así y no se acuerda lo que uno realmente vive, pero también uno tiene que hablarse a sí mismo y efectivamente, este, para, hay que salir adelante y bueno, por ejemplo, yo en mi caso creo mucho en Dios y sé que para mí Él es importante y me da como que ese impulso para seguir adelante, pero también nos da herramientas, le permite a la gente, le da herramientas a las personas para ayudarlos a salir adelante porque a veces quedamos como que, ajá, y entonces, pero hay gente, personas con talento que ayudan también a otras a eso, a continuar en este difícil pero bonito camino llamado vida. A saber gestionarlo porque al final igual vas a reaccionar con muchas cosas, vas a reaccionar pero lo atajas mucho más rápido y sabes gestionarlo y salir adelante, no te quedas tanto tiempo pegado en lo mismo. Así es. Sergio, mil gracias por esta entrevista, por esta oportunidad. Gracias. Ya como lo dije en mis historias te admiro muchísimo, un gran periodista, gran entrevistador y bueno, nada, maravillado de estar aquí contigo. Diga lo contrario para que veas. Chicas, un fuerte abrazo y muchas bendiciones y gracias. Dios te bendiga, Sergio. Gracias, abrazo a todos. Igualmente. Un beso y los bendiga. Bye.